Amigo también para, en especial para el buen amigo, para Héctor Domínguez, saludos para él, bonita noche Y hoy para toda la banda, claro que sí, también del grupo Tropical Santa Cruz, muchos saludos para ellos También para mi carnalito, El Potro, bueno le mandamos saludos para el Super Potro también que le ponga sabor Y toda la banda que conforma el grupo Revelación Musical, algo así Mi compadrito, El Potro, bueno que ya es artista mi carnal pinche Potro Saludos también para él, y un fuerte abrazo a la distancia Bueno pues también queremos hablar muy en especial hoy para la buena amiga, para Mimi Toda la familia Ramírez, bueno que ya se reporte esta noche Poco a poquito por ahí tomando los saludos, también quiero saludar en especial hoy para la Peque, para Ojito, Renata, aquí están Saludos para ellas Y para toda la familia, todos los Álex, claro que sí, muchos saludos Y vamos a bailar esta bonita cumbia, yo un éxito de mi carnalito, publicidad de Escarlitos Hasta San Antonio, mi Huaca, en Puebla, este bonito tema que se llama y se titula Hoy nada más que bonito tema Y llegó, marcando su territorio Esto se llama, El Rey del Cielo, en especial para mi bro Carlitos San Antonio, mi Huaca, en Puebla Hoy nada más que bonito tema Y chévere que chévere Esto se llama, El Rey del Cielo Hoy volé cerca del Cielo Como dice Entre las Qué bonita cumbia Cerca del Cielo Hoy no más Publicidad de Escarlitos Este es tu tema El Rey del Cielo Suena el sabor Recuerdo Hoy saludos para los Chapatines 13 Ese Cholito Ese Cholito El Toby, el Calo, Chuchín Ese niño, el Kicho, el Michel Para González Y hoy para Fabián hasta el cielo Donde quiera que se encuentre Y los Chapa, 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 Chapatines Hoy Suena el sabor Vamos a bailar Hoy saludos para Hoy saludos para Lolis Toda la familia Ibarra Esto se va hasta la Trini Colombia Una cumbia Una cumbia, sí señor Una bonita cumbia Oye, pero qué sabor ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Rey del Cielo Esta bonita cumbia ¡Ay papaya! ¡Aplausos! 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 ¡Venga el sabor! ¡Venga la cumbia! ¡Sonido Daddy la voz! ¡Yeah! ¡Es un sueño! Hoy saludos para el Taquis El Bebé Azael El Isabel La CF Para Marichan Dar y Madrazos bien rebajados Toda la banda De barrio, 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 barrio nuevo Silago Anajuato Recuerdos Llego a mi mente Que de amor Que de amor Que de amor Ya nos acompaña toda la banda de barrio nuevo Silago Anajuato Mi vida Y hoy saludos mi carnalito Producción Speedball Me nací Hoy en Guanajuato Capitán Producción Esfranque Hoy mi carnalito Monser La Voz El Rey del Ejede Mi carnalito Reiki Sonido La Fortaleza Siempre Hoy saludos para Chepe Alejandro Jesús Toda la familia Cortés Hoy suena el sabor Feliz Y así por siempre Amor De la cintura Como se llama El Rey del Cielo Vamos a bailar Que que Chevere, que chevere No es un sueño No es un sueño El Rey del Chevere, que chevere Dale en mis alas Y volé Hoy saludos barrio Curva Loca 13 Hoy saludos para Ese maestro El Putilla El Pansón El Chicho Agustín Para Gabriel El Firo Cien por ciento Recuerdo Barrio Curva Loca 13 Hoy está Silagua Guanajuato Suena el sabor Para ellos Un herido Toda la herida Del corazón Murió mi vida Toda la banda Barrio Curva Loca 13 Hoy Silagua Guanajuato En el sabor Para ellos De Feliz Por ciento Hoy saludos Mi carnalito Organizaciones El Pucha Toda la banda Piedadose Cuando El piano Es un sueño Hoy soy Hoy saludos Para Erick Rocha Hasta Chicago Illinois Para El Tetos De La C Una Chafis Lole El Chino Ese pinche muerto El muerto sin amor Bueno por ahí quedó la bonita cumbia El Rey del Cielo y para toda la banda Que poco a poquito por ahí estaban los saludos